Vacaciones, licencias y permisos. Artículo 75. Vacaciones. Los miembros de la carrera del Ministerio Público tendrán derecho a disfrutar de vacaciones remuneradas después de un trabajo continuo de un año, de conformidad con la escala siguiente. 1. Durante un mínimo de un año y hasta un máximo de cinco años, tendrán derecho a quince días laborables de vacaciones, dentro del año calendario correspondiente. 2. Los servidores públicos que hayan trabajado más de cinco años y hasta diez años tendrán derecho a veinte días laborables de vacaciones. 3. Los servidores que hayan laborado más de diez años y hasta quince años tendrán derecho a veinticinco días laborables de vacaciones. 4. Los empleados y funcionarios que hayan trabajado más de quince años tendrán derecho a treinta días laborables de vacaciones. Artículo 76. Licencias. Las licencias que las autoridades competentes pueden conceder a los miembros del Ministerio Público son las siguientes. 1. Ordinarias sin disfrute de sueldo. 2. Por matrimonio con disfrute de sueldo. 3. De maternidad o paternidad con disfrute de sueldo. 4. Por enfermedad con disfrute de sueldo. 5. Para realizar estudios, investigaciones o para atender invitaciones, nacionales o internacionales, con el objeto de recibir formación, adiestramiento o perfeccionamiento en el ejercicio de las funciones propias del cargo, con disfrute de sueldo. 6. Para realizar labores de asesoría técnica en instituciones del sistema de justicia, dentro y fuera del país. 7. Para impartir lecciones en centros de estudios superiores. 8. Especiales con o sin disfrute de sueldo. 9. Por causa de fuerza mayor con disfrute de sueldo. 10. Compensatorias con disfrute de sueldo. 10. Párrafo. El Consejo Superior del Ministerio Público reglamentará las condiciones y trámites específicos para obtener las indicadas licencias. El uso de la licencia para realizar actividades diferentes a las aprobadas será considerado una falta gravísima. Artículo 77. Permisos de inasistencia. Los permisos de inasistencia al trabajo, por causa justificada, que no excedan de tres días, serán concedidos por el Superior Jerárquico Inmediato del Interesado. Para la inasistencia superior a tres días, se aplicará el régimen de las licencias. Muchas gracias por su visita, por favor suscríbase a nuestro canal, Balanza Legal.